¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente junto a ustedes para compartir temas que son noticias, temas de contingencia, temas que son relevantes y que son importantes y que usted los conozca a través de nuestras entrevistas de cada semana. Hoy día vamos a hablar de un tema que está recién incorporando, es un concepto, podríamos llamarle nuevo en nuestro lenguaje más cercano aquí en la población en nuestra provincia. El tema de la energía, ¿la energía es limpia? ¿Les suena eso? Bueno, vamos a conversar con la autoridad de la región en materia energética, el Ceremi de Energía en Atacama, Rodolfo Huanchor, que nos va a acompañar en el día de hoy para conversar de estos temas. Ceremi, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias Juan, es realmente un gusto estar en Enfoque Digital y estar nuevamente en Guasco y en Vallenato. Bueno, este es un espacio reducido que tenemos, pero vamos a tratar de aprovechar los minutos para abordar tres puntos en lo que es amplio su cartera. Ahora, entrémosse inmediatamente en materia. El tema de la eficiencia energética, hoy día se habla mucho de ese tema. Está, hay planes, hay campañas, hay difusión, pero todavía es un concepto que está recién entrando en nuestra población. Ha tenido un trabajo por estos días de trabajo social con las organizaciones sociales, hablando de estos conceptos, talleres de eficiencia energética, para que nos comente en ello al comenzar esta conversación. Sí, claro Juan, la verdad es que tenemos una meta como gobierno, la Presidenta lo anunció, tenemos la meta de lograr un 20% de reducción de los consumos que actualmente tenemos para el año 2025. Y la verdad es que es muy importante la meta porque tenemos que fijarnos que a medida que vamos desarrollando o buscando el desarrollo económico y social del país, normalmente las economías aumentan también la generación de energía. Entonces van a la par, va aumentando el desarrollo, va aumentando la generación. Pero la verdad es que tiene que existir un desacople de esta norma. O sea, en realidad deberíamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos, pero no necesitar de tanta generación de energía, sino que mantenerla. Y por eso es muy importante este programa que estamos realizando en toda la región, con el apoyo de los municipios, que se llama Mi hogar eficiente, que llegamos a la familia, llegamos a la, en realidad, a los grupos más vulnerables y enseñamos eficiencia energética. Básicamente hacemos una capacitación, hoy día hicimos una acá en Vallenar, la verdad es que estamos muy contentos porque tuvimos más de cerca de 200 beneficiados con el programa y que se traduce, bueno, como te mencionaba, en la capacitación, pero también inmediatamente les entregamos también un pequeño folleto con acciones para hacer buen uso de la energía. Y además de eso, cuatro folletas eficientes para que hagan recambio de las antiguas, que por cierto ya debería terminar el expendio de estas. Y con eso generar ahorros inmediatos en los hogares de estas familias, que sabemos que cuesta tanto la energía para ellos. Recuerda que Chile tiene las tarifas eléctricas más altas de Latinoamérica, por lo tanto, en la medida que nosotros sepamos cómo consumir la energía, vamos a estar haciendo estos ahorros que van en directo beneficio de los bolsillos de todas estas familias. Servios, son talleres en donde se les está entregando algunos datos bien interesantes de cómo, de la importancia que tienen la pagar en los aparatos electrodomésticos, de cuáles son los aparatos que más consumen energía y más caros nos cuestan en nuestra vivienda. Son datos bien prácticos que la familia está recibiendo, ¿no? Sí, así es. Como te contaba, nosotros vamos a hacer este ejercicio, estas capacitaciones del buen uso de la energía, a más de 5.000 familias en la región. Entonces, es un desafío súper grande que tenemos como Seremia, por cierto, una Seremia nueva, dentro de un ministerio joven. También el Ministerio de Energía recién este año vamos a cumplir 6 años y la Seremia de Energía en la región, gracias al mandato de la Presidente, que quería que hubiese secretaría en todas las regiones, está a partir del año 2014, octubre, por lo tanto recién vamos a cumplir 2 años y, en este caso, tuve el honor de ser el primer Seremia acá en la región. Y tenemos cosas muy importantes. Fíjate que en la región las comisiones de energía del Senado y de la Cámara están representadas por dos mujeres. Una muy buena noticia. Pero también son dos mujeres que representan nuestra región. Por ejemplo, tenemos a la diputada Diana Proboste, que es la Presidenta de la Cámara, y también tenemos a la Senadora Isabel Allende, que es la Presidenta de la Comisión de Energía del Senado. ¿Y por qué te menciono esto? Porque hace dos días se aprobó... Eso es de las buenas noticias que hubo esta semana. Eso es de las buenas noticias. Hace dos días se aprobó la Ley de Equidad Tarifaria y reconocimiento a la generación local. ¿Qué significa esto? Son dos temas que a veces suenan medio raros, pero es un tema que se viene conversando hace muchos años. Y tiene que ver con reconocer las vocaciones del territorio. Reconocer, por ejemplo, el aporte que hacen las comunas que albergan proyectos de energía. ¿Cómo cuáles? Tenemos acá Alto Bio Bio, Tocopilla y otros, que hacen un aporte al sistema interconectado del país. Pero, paradójicamente, los que pagan más energía son las comunidades que están cercanas a los proyectos. Entonces, se dio la discusión. Nosotros lo presentamos el año pasado, por cierto, el anuncio de la Presidenta de bajar los costos de la energía. El Ministerio diseñó un proyecto de ley. ¿Qué decía? Primero, vamos a establecer un parámetro en los cuales las familias, independientemente de dónde vivan, no tengan que pagar más de un 10% de diferencia. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Que en Alto Bio Bio pagan tres veces más de lo que actualmente paga una familia de Santiago por el mismo kilowatt hora consumido. Ahora no. Ahora esa diferencia se va a equiparar y no puede existir una variación de más de un 10% de lo que pague una familia, no importa dónde viva. Eso es el tema de la equidad tarifaria. Por otro lado, la misma ley incluye el reconocimiento a la generación local. El reconocimiento a la generación local tiene que ver con esto, de tener las centrales ubicadas en las comunas y que se conozca el aporte que hace esta comuna como haciendo un descuento específico en la boleta de la luz. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a partir del mes de septiembre empieza, digamos, a correr la primera etapa del proyecto ley. Bueno, si es que pasan todos los procesos que vienen después de la promulgación contra la orilla y, bueno, el trámite normal de esto, va a pasar que en septiembre debería correr la generación local. Por lo tanto, en mes de septiembre, Huasco, las familias de Huasco y las pymes también, van a tener un descuento en su boleta de cerca de un 17% de lo que estaban pagando actualmente, que es una tremenda noticia para el bolsillo de las fuentes, principalmente las más vulnerables. Por otro lado, tenemos el caso de Diogalmagro también. Diogalmagro también es generadora de energía y ellos también van a recibir, si hacemos una proyección anual de este ahorro, va a significar que van a dejar de pagar un mes de luz, por verlo así. Estas dos cosas vienen de la mano con esto que nos planteó la Presidenta de bajar los costos de la energía, que no puede ser que tengamos los altos costos que estamos pagando hoy día. Aparte de esto, de no solamente esa diferencia, de que no sea mayor de un 10%, sino que además del reconocimiento a la generación local, se va a eliminar también el cobro por corte y reposición del suministro eléctrico. Imagínate qué pasaba con una familia vulnerable que quizás se atrasaba un poco en el pago y con una cuenta de 8.000, 10.000 pesos o quizás un poquito más, dependiendo del consumo, se atrasaba y le cortaba la luz. Tenía que ir a la empresa distribuidora, pagar por la reposición, entre 12.000 y 14.000 pesos, por lo tanto, más los otros 10.000 que había consumido, digamos que era algo que no tenía ninguna lógica. Y principalmente los que se veían más afectados por esto son las familias vulnerables. Y el proyecto trae la indicación de eliminar este cobro, por lo tanto, es una tremenda noticia. En general, la ley va a significar que 2.700.000 hogares de todo el país, cerca de 11 millones de personas, se vean beneficiados en un promedio de 14% en la rebaja de la cuenta de la luz. Y además, en la región de Atacama, van a ser cerca de 55.000 hogares, que van a tener una rebaja promedio de un 7%. Son las buenas noticias que durante esta semana ha estado compartiendo en distintos escenarios, en actos importantes de relevancia por lo que tiene que ver futuro desarrollo para la provincia, para la región y en lo más cercano con la comunidad. ¿Usted ha logrado percibir cómo lo siente la familia? Hoy día, nos encontramos con un grupo de más de 200 personas. Y esta era como una noticia que hasta sacaron un aplauso en su momento, ¿no? Bueno, yo creo que es la reacción natural que deberían tener todas las familias. O sea, si te están informando que vas a dejar de pagar una cantidad considerable de recursos que destinabas a la electricidad, que ahora puedes destinarla, como decía, a otro tipo de cosas, ya sea, no sé, salud o comida, vestuario, o sea, digamos, hay distinto uso. En realidad, el tema económico es muy importante y yo creo que en la medida que vamos generando políticas para mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestra región, por cierto, vamos a ir avanzando en esto de buscar este desarrollo económico y social. Seremi, el tema este de la eficiencia energética, el enseñarle un poco a ahorrar energía, ¿cómo lo han logrado evaluar? ¿Eso ya genera un impacto en la población? ¿lo está incorporando estos conceptos en su diario o qué hacer o no? Mira, la verdad yo creo que ahí estamos al deber como país y me refiero como país porque esta tarea no solamente de las familias o del gobierno o de los privados, en realidad es de todos y tenemos que también ir avanzando, por ejemplo, en implementar sistemas de gestión de ahorro de energía o de uso o de uso de la energía en las grandes consumidores de energía. ¿Quiénes son los grandes consumidores de energía? Por ejemplo, la industria, en este caso nuestra región, sabemos que la industria minera es un gran consumidor de energía y la idea es que nosotros estamos trabajando todavía en un proyecto de ley que se enfoca en la eficiencia energética y básicamente lo que establece es la aplicación de sistemas de gestión del uso de la energía para los grandes consumidores, que haya un gestor o una persona que se encargue de administrar esto y que lo vaya midiendo en el tiempo si es que son efectivas o no y que las vaya informando también todas estas medidas que están aplicando para nosotros ir monitoreando o el Estado ir monitoreando que realmente se estén aplicando todos los esfuerzos necesarios para reducir el consumo de energía porque o seguimos construyendo centrales de energía o hacemos un uso más eficiente de la energía y nos mantenemos con las centrales que por cierto requerimos y que afortunadamente se están construyendo pero tiene que existir ese desacopel que te mencioné al comienzo porque no es entendible que sigamos desarrollándonos con seguir construyendo más centrales y sabemos que los países desarrollan más bien van en otra línea y que también es necesario integrarse actualmente Centroamérica está integrado completo con líneas de transmisión Europa lo está también entonces ellos tienen muy buena calidad en el suministro pero también mucha seguridad en el suministro Chile como país estamos aislados geográficamente que es algo evidente y eso no ha permitido que nos podamos integrar pero también hay otras condiciones y fíjate que este año logramos conectarnos a Argentina a través de Antofagasta tenemos una línea salta entonces recién ese es como el primer proyecto que tenemos de interconexión o de integración en el cual podemos transmitir energía y que nos beneficia Antofagasta aquí es un proyecto pequeño nosotros creemos que nos podemos desintegrar y así lo anunció el ministro Pacheco en su cuenta pública que está en las condiciones para integrarnos por ejemplo con Perú y así avanzar con Ecuador Colombia Bolivia por cierto y nosotros también en Atacama tenemos que hacer lo mismo tenemos que buscar la manera de poder transmitir e integrarnos también con Argentina para transmitir toda esa energía limpia que estamos generando también en nuestra región son los avances que se están requiriendo hoy día en estos tiempos a propósito usted lo mencionaba lo deslizaba el tema de las energías limpias estamos frente a un boom de las nuevas energías para la zona los parques eólicos las plantas de energía solar el impacto que esto va a tener efectivamente en nuestra población Seremi bueno el impacto la verdad que lo vamos a empezar a ver a partir del año 2018 2019 lamentablemente y con lamentable me refiero que los principales beneficiados con que haya más cantidad de energía y con esto competencia son finalmente los clientes regulados o sea las familias del país ¿y por qué digo esto? te digo porque antiguamente hasta que llegó el gobierno de la presidenta se licitaba la energía y esa energía se licitaba para las distribuidoras entonces las distribuidoras en este caso Melat Chilextra a nivel central ellos le decían a las centrales generadoras necesitamos energía durante tanto tiempo ya sea 15 años 20 años y para lo cual hacían licitaciones normalmente participaba poca empresa 2, 3 que eran las principales generadoras ya sean térmica o hidráulica y cuando nosotros llegamos al gobierno dijimos ok ¿a qué necesitamos? competencia necesitamos bajar los costos de la energía por lo tanto vamos a implementar un modelo en el cual podamos participar también a las energías renovables como el sol que solamente se da en el día por lo tanto incorporamos bloques horarios bloques madrugada bloques día bloques noche y en esos bloques permitíamos para que las solares pudiesen competir las hidráulicas pudiesen competir que son intermitentes y también por cierto hacer más competitivo el mercado de las térmicas que funcionan 24 horas gracias a eso el año la última licitación bajo el formato anterior que fue en el diciembre del 2013 bajo el gobierno del presidente Viñera la licitación logramos llegar hasta 130 dólares por megawatt hora eso fue lo que ofertaron la empresa siendo la tarifa más cara de toda Latinoamérica y la más cara que hemos tenido en el país por cierto después bajo este formato logramos bajar a 106 en la primera licitación 106 dólares por megawatt y nuestro compromiso era llegar reducir el costo de energía para las licitaciones en un 25% fíjate que en la última licitación que fue el año pasado logramos reducir la energía en un 40% y llegamos a 79 dólares por megawatt hora ahora ¿qué significa esto? significa esto que los contratos que se adjudicaron en ese momento se van a traspasar a la distribuidora la distribuidora en este caso como Emelat y Emelat va a cobrar la energía el costo de la energía de acuerdo al valor que le está vendiendo la generadora en este caso va a empezar ahora lo que quiero decir es que a partir de que empieza a correr ese contrato de esa licitación la cuenta de luz empieza a bajar para todas las familias el tema de los bolsillos del bolsillo del chileno de la familia aquí lo importante era generar competencia apertura en el mercario en el mercado y pero con un enfoque de visión estratégica del país y te comento esto de la estrategia porque el país no tenía una política energética de largo plazo estábamos funcionando como a la vuelta de la rueda y los grandes países desarrollados que tienen principalmente mucha competencia en el sector energético tienen políticas de largo plazo nosotros logramos sacar bajo este gobierno logramos sacar una política a largo plazo al 2050 pero es una política que no la diseñamos nosotros como gobierno en un silo sino que invitamos a organizaciones sociales organizaciones indígenas empresariados generadoras distribuidoras y estuvimos trabajando en el diseño de esta política que va a significar que nos planteamos dos metas 2035 2050 2035 bajar o sea aumentar la cantidad de energías renovables por ejemplo en un 60% para el año 2035 pero que más al año 2050 queremos que el 70% de nuestra matriz energética sea de fuentes renovables entonces estamos avanzando claramente en una tendencia mundial por cierto acercarse un poco más a lo que tiene la fuente energética o las vocaciones del territorio y bueno que más importante para nosotros como región Atacama siendo la capital de la energía solar porque tenemos la mayor radiación del mundo es evidente que tenemos que aprovechar las fuentes naturales que nos entrega nuestro territorio un tema técnico en algunos momentos pero además interesante y atractivo por lo que nos propone en el futuro en esta semana conversábamos con la gente que estaba viendo el tema del parque eólico San Juan es llegar al futuro también que la vivienda la casa tenga energía solar todo el sistema sea con la energía solar y eso bueno es lo que el futuro nos aguarda ser y queremos agradecerle es un tema apasionante interesante y lo novedoso que tiene que es lo que trae el futuro inmediato para acá para nuestra zona le agradecemos y le dejamos a su disposición para cuando quiera compartir la instancia que tiene su cartera aquí en la región bueno muchas gracias Juan muchas gracias Enfoque Digital por permitirme este espacio y de hablar un tema tan apasionante y da para mucho que hablar como es la energía y la verdad que estamos haciendo transformaciones importantes que la verdad nunca se habían hecho y estamos muy contentos de ser parte de esto y apoyando por supuesto a nuestra presidenta en estos cambios tan importantes que están haciendo en el país Rodolfo Huanchor el Ceremia de Energía en la región de Atacama ha sido el invitado de esta semana ¡Gracias!